Música Esto es un disfraz para disfrazar todas las venas Pero por dentro tenemos mucha alegría para todos los niños y para toda la gente grande Desde un año hasta 150 años ¡Viva los niños! ¡Arriba los payasos! ¡Arriba los payasos! Ser payaso implica tener una misión en la vida Ser el más tonto entre los tontos La más indefensa de las criaturas De bajarse a un nivel más bajo Que el del más pobre y más desdichado Para hacerle sentir señor y afortunado Ser payaso es tener alegría Para dar a manos llenas Ser payaso es exponer el alma al viento frío Es desnudarse de manera total Ante el otro Para que vea todas las debilidades que tenemos dentro Es poder disfrutar del fracaso De la tristeza E incluso de la muerte Es poderse reír de la propia desgracia Porque hasta la pena más honda y gris Con un poco de risa Se hace más llevadera Ser payaso es amar al hombre Y entregarle todo de uno Ser payaso es ser mensajero de esperanza y alegría Es ser emisario del país de los sueños En el cual cualquier cosa puede ser Por eso acepto mi misión con alegría Porque no hay orgullo más bello Que el que ofrece la sonrisa de la gente Yo soy payaso Felicidades a todos los payasos de Papantla De México Y por qué no De todo el universo Todo el mundo Todo el mundo Eso Truth No 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 Y ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos a llevar una 2003-200 maestra de México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su participación! ¡A toda la gente linda que nos acompaña! ¡Gracias! 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Desde el Imperio del Totonagapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.